¿Qué sucede? Yo no sabía reprender un demonio. Y también yo me juntaba con personas que tampoco sabían reprender un espíritu. Tú te pones a alabar a Dios y ya, los demonios se van. El Señor, yo estoy en el espíritu y el Señor me muestra que yo tengo todos los demonios amarrados así, literal, en la marquesina de mi casa. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que dice, pero ¿cómo perdono de corazón? Dios mío. Entonces, usted tiene que orar a Dios y pedirle que le dé el milagro del perdón. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa, tu programa, Excelencia Cristiana Televisión. Recordando que este es tu sermento, textificando con excelencia, señores. Es impresionante cómo hombres y mujeres de Dios a diario lo traemos a esta plataforma para textificar la grandeza que Cristo hizo en su vida. Cómo Cristo cambia a la persona y cuál fue el motivo de esa persona acudir a Jesús en un mundo tan atado y en un mundo tan influenciado por las tinieblas. Es ahí donde nos damos cuenta que Cristo no llega ni tarde ni temprano. Cristo solamente siempre está justo a tiempo y la persona, la ungida que usted ve acá, yo sé que muchos de ustedes la conocen porque ha estado con nosotros. Y como lo prometido es Teuda, la tenemos nuevamente acá. Ella estará testificando que es una guerra espiritual y cómo ella ha podido mantenerse firme en el camino de Dios a pesar del lugar de donde Dios la sacó de ese mundo. A pesar de lo que Cristo ha hecho con ella, con su casa y su familia. Ella estará dando unos puntos muy edificantes cómo podemos permanecer de pie en medio de una guerra espiritual. La tenemos con nosotros la ministra Daila Pérez. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Amén. Me siento contenta de estar aquí de nuevo con ustedes en esta tu plataforma Excelencia Cristiana. Es una maravilla estar aquí y también un reto porque el Señor me había preparado. De antemano hace un tiempo, como dos meses, y me decía, tú vas a tener que dar tu testimonio. Dios. Y yo le decía, Señor, yo no quiero dar mi testimonio. Aleluya. En parte, yo decía, porque Señor, me han pasado tantas cosas, pero pienso que sí es un momento preciso porque para esto ya Dios me había preparado. Así mismo es. Wow. Impresionante verdaderamente que cuando el mismo Dios toca el corazón de alguien, no pasa como Jeremia. Jeremia dijo, Señor, me seduciste y fui seducido y me he dado cuenta que tú fuiste mucho más fuerte que yo. Amén. Hoy la tenemos aquí y ella estará dando testimonio. Y para hablar, Laira, de guerra espiritual, de qué vivir esa guerra. Amén. ¿Qué guerras tú has tenido en la vida y cómo has permanecido de pie hasta ahora? Bueno, mira, primeramente la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Así es. Sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldades que operan en las regiones celestes. Así es. Desde que yo me convertí y vine a los pies del Señor, que ya ustedes lo pudieron ver en el testimonio anterior, que fue aquí mismo en la capital, me convertí. Bueno, y ahí empezó una lucha espiritual. Porque, ¿qué sucede? Antes, cuando no éramos de Cristo, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando hay una guerra espiritual? Cuando hay una guerra espiritual, hay intereses de por medio. ¿Cuáles pueden ser esos intereses? Por ejemplo, pueden ser territoriales, ¿ok? Pueden ser intereses económicos o intereses personales. Por eso, hay guerras que son entre persona y persona. La guerra significa conflicto, ¿ok? Pelea, pelea, conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida, que el Señor le prometió muchos años antes, en el tiempo de Abraham, ellos tenían que pelear por su tierra. Pero, ¿qué sucede? Ahora, nosotros como cristianos, perteneciendo al reino de la luz, ¿ok? El diablo quiere llevarte a pelear por tu alma. Para llevarte al reino de las tinieblas nuevamente. Entonces, hay una lucha entre el reino de la luz, entre Dios y el reino de las tinieblas y Satanás, que el Señor lo reprenda, por tu alma. Nosotros somos la tierra. Nosotros representamos esa tierra. Entonces, hay un pleito de tierra, vamos a decirlo así, un pleito por tu alma. Y eso sucedió. Al ver el enemigo, que ya yo venía a los pies del Señor, inmediatamente empecé a tener guerra directamente con demonios, con espíritus malignos. Inmediatamente, mis ojos espirituales fueron abiertos. Yo veía a los demonios desde el principio con los ojos abiertos. Pero, ¿qué sucede? Al yo ser una persona que no tenía conocimiento de la palabra, una bebé, por eso es muy importante llevar a los nuevos creyentes de la mano, muy cerca. De la mano, y muy importante, y es muy cuidadoso, saber en qué mano una persona va a caer. Por lo que yo le voy a decir a continuación, ¿qué sucede? Yo no sabía reprender un demonio. Y también, yo me juntaba con personas que tampoco sabían reprender un espíritu. Las amigas mías me decían, de que tú te ponías a lavar a Dios, y ya, los demonios se van. ¡Qué batalla, mi hermano! Eso era algo nuevo para mí. Cuando yo abrí los ojos y despertar con un demonio arriba de mí, yo me ponía a alabar a Dios. Dios. El demonio, gracias a Dios, que se iba. A pesar de que sí, la alabanza sí es una herramienta de guerra. Así es. Porque el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, Dios les decía, les voy a dar la victoria. Simplemente tienen que salir y armarse para la batalla y alabar a Dios. Así es. Y decir, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y ahí, simplemente con eso, Dios les daba la victoria. Y sí es una buena arma, pero hay momentos en los cuales tú tienes que pelear mano a mano. Así es. Y si tú no tienes conocimiento de la palabra, el enemigo te puede derribar fácilmente. Y también, tocate un punto, respecto a guerra económica y guerra territorial, ¿verdad? Así es. ¿En qué sentido, qué tipo de guerra se pelea en lo económico? ¿Por qué el enemigo ataca la economía? Bueno, el enemigo ataca la economía cuando usted le abre brecha a través de que usted no le es fiel al Señor a través de sus diezmos y sus ofrendas. Oh, my God. Claro que sí hay personas con batallas económicas porque, lamentablemente, no le son fieles a Dios. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted le abre una brecha al enemigo, Dios es justo. Incluso una de las armaduras espirituales es la justicia. Usted tiene que practicar la justicia, practicar la palabra. ¿Ok? Es una espada y tú puedes decir toda la palabra que tú quieras. ¿Ok? Pero si tú no eres fiel en eso, entonces el enemigo va delante de Dios legalmente y diciéndole, mira, su sierva no está diezmando, no está afrendando. Dios. Ah, y el Señor, lamentablemente, porque Dios no se ríe de eso ni se goza de eso, tiene que decirle, está bien, tiene derecho. Entonces, ataca su finanza, viene miseria sobre ti, viene de toda clase de cosas. Dios. Claro. Eso está bastante claro. Ya que también habla que llevemos el diezmo, la Biblia habla que llevemos el diezmo y la ofrenda a la alfolía. Cuando Dios te habla respecto a eso, no te está hablando para Dios ser rico, porque en realidad Dios no necesita tu dinero, porque antes de tú nacer, lo que tú tienes, te lo dio Dios. O sea, que lo que tenemos, no fuimos nosotros que creamos un imperio en la tierra. O sea, solamente Dios hace eso con el propósito de que tú entiendas de que Dios es un banco. ¿En qué sentido de que hay un banco? Cada vez que tú le llevas a Dios, Dios no se queda con eso. Dios te lo va acumulando para luego multiplicártelo a ti mismo. Hay el tercer secreto. También habla que habrá alimento en mi casa. Ocurrió algo con José. José, cuando tuvo el sueño que le interpretó al faraón de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, en la abundancia, José comenzó a almacenar lo que se llama alimentos. Y cuando vino la escasez, la única provincia, el único reino donde no había ni miseria ni tampoco hambre, fue en el reino donde José estaba posicionado. Es todo entender que cuando Dios tú le das, en el momento que tú prácticamente no tienes nada, todo lo que le diste a Dios, Dios te dice aquí está todo cuatro implicados al ciento por uno. Sí, amén. E incluso hubieron momentos en mi vida que se me olvidaba darle el diezmo al Señor por alguna situación, porque yo siempre he tenido temor desde el principio en cuanto a esto. Y en el mes que se me olvidaba darle el diezmo al Señor, yo de verdad no me rendía el dinero. A la semana yo no tenía un peso cuando cobraba. Y decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor traía a mi memoria, ah, pero mira que fue que tú no dismaste en este mes. Y ¿sabes qué tenía que hacer? Tenía que dárselo el doble el mes que viene. Claro, Dios no coge esa, usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Y a Dios le damos lo que Dios nos da a nosotros mismos. A ver, y cómo, a pesar de que tú tocaste un punto, que tú decías que tú carecías de conocimiento porque era una bebé, era creyente, que todavía no tu conocimiento, no tiene un conocimiento pleno, lo que se llama la guerra espiritual. En el transcurso, ¿cómo te fuiste, cómo te diste cuenta, cómo se puede manejar en la guerra espiritual, en el tiempo de cómo se debe de reprender, cómo conociste lo que se llama la influencia, cómo tú sabías los ataques que tú recibías y cómo tú te manejabas para reprenderlo? ¿Cuál era la clave de tú hacer estas cosas? Bueno, miren, ahora viene a mi memoria un momento en el cual quiero decirle que usted tiene que saber muy bien con quién usted se junta. Así es. Porque yo me juntaba con personas que no me enseñaban correctamente cómo yo debía pelear. En ese momento yo tenía un amigo pastor que me decía, tú tienes que atar todo eso demonio, porque yo vivía en un lugar muy difícil en el principio, que había muchos espíritus y así. Entonces, tú tienes que atar todo eso demonio. Yo empezaba a las 11 de la noche, ya usted sabe, boceando en mi casa y vuelta loca, te ato, atando toda la clase de demonio en mi casa. Pero, ¿qué pasa? Al tiempo, como al mes o a los dos meses, el Señor, yo estoy en el espíritu y el Señor me muestra que yo tengo todos los demonios amarrados así literal en la marquesina de mi casa. Ay, 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 ay. Oye, y yo lo tuve que soltar. Váyanse, váyanse de aquí. Claro, porque no solamente usted tiene que atar, usted tiene que echar fuera a los demonios y mandarlos a los abismos como Cristo lo hizo. Entonces, esa es una de las cosas. Y yo ataba a todos esos demonios, yo hasta me río, porque en mi casa decía, esta mujer está loca atando demonios ahí. Y ese escándalo que tiene. Pero, ¿qué sucede? Es muy peligroso cuando usted no tiene conocimiento así, así. ¿Por qué? Porque usted puede ser presa fácil del enemigo. Yo no sabía pelear con la palabra. Porque la espada de nosotros como cristianos es la palabra. Así es. Y yo no sabía, mi hermano, yo peleaba así tú a tú con los demonios y con los brujos que me visitaban en la casa. Así forcejeando, gracias a Dios, Dios me daba la victoria y yo vencía. Así es. Y me salían corriendo los demonios, los brujos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Hubiera un momento en los cuales me tumbaron, claro, Joselito. Y es impresionante esta palabra que tú acabas de desatar. Una pregunta, ¿por qué los brujos, obviamente influenciados por Satanás y atados, por qué atacan los ministerios? Me gustaría saber esas partes para que aquellos que todavía no tienen un conocimiento un poquito avanzado respecto a la guerra espiritual pueda darse cuenta por qué los brujos atacan al cristiano. ¿Por qué lo atacan? Sí. Número uno, lo atacan porque Satanás le da una orden de que lo ataquen. Gloria. ¿Ok? Además de eso, lo atacan porque nosotros somos una arma de doble filo para ganar almas, más almas. ¿Ok? Entonces, nosotros le arrebatamos las almas al enemigo para venir a nuestro reino, al reino de la luz. Así es. Entonces, el enemigo puede hacer varias cosas a través de esas brujerías y hechicerías. Puede ser que te detenga y haga que tu proceso dure años. Dios, ¿cómo así? ¿Cómo? Que fue una de las cosas que a mí me sucedió. ¿Ok? A través de tantos ataques y a través de que yo no tenía tanto conocimiento de cómo pelear verdaderamente, el enemigo me atrasó muchos años e incluso hubiera un momento que me tumbaba cada año, cada año me tumbaba y yo volvía y me levantaba en el Señor. ¿Pero qué me hacía levantarme en el Señor y no descarriarme? Pregúntame por qué. ¿El qué? ¿El qué? Un encuentro con Dios que tuve. Oye, tuve un encuentro con Dios sobrenatural. Dios bajó a mi apartamento donde yo vivía en ese momento, literalmente. ¡Wow! Y fue algo tan fuerte que la presencia... Yo no podía tener los ojos abiertos y yo lloraba, lloraba, lloraba. El mismo Dios vino y me trajo una palabra. ¿Ok? Aún una palabra me la trajo después de el enemigo haberme tumbado en una caída, que fue la primera caída que tuve en el Evangelio, amado hermano. Sí. Pero el Señor aún así vino y me levantó, me recogió. Y tocarte un punto interesante, porque hay gente que entiende que porque están en el camino, piensan que tienen al diablo pisado. Entonces, me gustaría que tú hablar un poquito respecto al secreto, porque estar en el camino es sumamente importante y es la prioridad del cristiano. Pero, ¿cómo podemos permanecer en el camino? ¿Qué búsqueda debemos de tener para mantenernos firmes en medio de la guerra? Bueno, una de las cosas que me ha mantenido firme también y de no descarriarme, ha sido que yo siempre he orado. Siempre mis pastores me dijeron, pase lo que pase en el camino, nunca dejes de ir a la iglesia, nunca dejes de congregarte, porque dice la palabra, que lo cojo no se salga del camino para que sea sanado. Mientras tú estás dentro, hay un día que una palabra marca tu vida para siempre. Así es. ¡Wow! Dios mío, esta mujer vino, hermano, de otro planeta, aprendida en Dios. Dios, aleluya, es fuerte y ¿qué proceso, qué proceso viviste? Porque tú sabes que antes de conocer a Dios, siempre el enemigo nos va a entender a nosotros de que estamos bien, manejamos dos o tres pesos. Pero, ¿qué te motivó a soltarlo todo por amar a Dios? A soltar lo que le gusta a tu carne y lo que no le agradaba a Dios para agradar a Dios. El amor a Dios. ¡Oh, Dios! El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Así es. ¿Cómo podemos dejar a Dios cuando lo amamos, cuando Él ha tenido tanta misericordia conmigo o con usted que me escucha? Porque el Señor me decía, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué mi proceso tan largo? ¿Por qué tú permitías que yo, que el enemigo me diera tan duro y me hiciera caer? ¿Ok? Y el Señor me decía, porque así como yo he tenido misericordia contigo, quiero que tú tenga misericordia con los demás. Dios, esto está poderoso. Una pregunta, ¿cómo un cristiano puede manejarse caminando agradable delante de Dios? ¿Cómo puede manejarse en medio de la crítica? Porque yo siempre digo que la crítica en sí no molesta. Los que molestan, ¿por quiénes vienen las críticas? Porque cuando alguien te levanta una calumnia que no tiene conocimiento de Dios, y tú entiendes que no tiene Dios, eso como que no afecta. Pero cuando alguien de tu propio pueblo, que supuestamente adora al mismo Dios que tú adoras, le sirve al mismo Dios que tú le sirves, se levanta en contra de tu Dios sin ninguna razón, y personas que saben buscar un error de 4, 5 y 10 años atrás, y traerlo a tu presente, y crear una atmósfera de chisme para detenerte. ¿Cómo uno se puede manejar en esa área para permanecer firme en medio de esa tormenta? Bueno, lo número uno que usted tiene que hacer es perdonar. Inmediatamente a usted le hacen algo ahí mismo, no pierda tiempo, ni llegue en la noche. Padre, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Ten misericordia de esa mujer, de ese hombre que está hablando de mí. Padre, ten piedad de esa persona, que se convierta, que cambie. Gloria a Dios. Y otra cosa, también, usted no puede responderle con la misma arma que ellos te tiran. Usted puede hacer silencio. Simplemente, hay momentos que solamente hay que hacer silencio. Así es. Porque el Señor se encargará de lo demás. ¿Por qué debemos, como cristianos, a pesar de que ellos nos ofenden a nosotros, aunque nosotros no nos ofendamos a ellos, ellos nos ofenden a nosotros? ¿Cuál es el secreto de perdonar? ¿Qué uno recibe? O sea, ¿cómo uno se siente después que uno perdona? Bueno, usted siente paz. Dios. Usted siente que no le duele aquí adentro. Porque cuando usted todavía no ha perdonado, hay un dolor. Que, aunque a usted no le haya pasado nada en esos días, usted viene como este dolor a su corazón. Tiene que revisarse, porque eso significa que hay una raíz de amargura o una falta de perdón. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que dice, pero ¿cómo perdono de corazón? Dios mío. Entonces, usted tiene que orar a Dios y pedirle que le dé el milagro del perdón. ¿Por qué Cristo, estando en la cruz, dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace? ¿Cuál es el secreto del perdón? Para ti, ¿cuál es el secreto del perdón? El secreto del perdón para mí es orar para que Dios ponga en nuestro corazón el perdón. Y orar por esos enemigos. ¿Ok? Orar por ellos. No importa. Cristo dijo, oren por sus enemigos. Oren por los que los ultrajan, por los que los persiguen. Porque el mundo hace todo al revés, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. La gloria de Dios. Esta palabra es necesaria porque una de las cosas que Satanás está atacando, tanto adentro como afuera. Él ataque el corazón para llenarlo el corazón de raíz y amargura, creando una atmósfera de que todo aquel que no hace la guerra es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo no son otros hermanos, es Satanás. Por eso que cuando Pedro se sintió influenciado, Jesús dijo, apáltate de mí, Satanás. No fue a Pedro que lo quitó del camino, fue lo que estaba usando Pedro para que Jesús no llegara al propósito. Tócate un punto interesante en estos minutos que tú dijiste que cuando tuviste un encuentro con Dios, sentiste algo, un impacto tan fuerte que comenzaste a llorar. ¿Cómo una persona puede tener un encuentro con Dios? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo uno puede tener un encuentro con Dios? Cuando usted es verdaderamente tocado por el Espíritu Santo. En esos días yo oraba todos los días a las 3 de la mañana. Todos los días. Y yo amaba a Dios. Amé al Señor desde el primer día porque Él te cautiva, te llama con sus lazos de amor. Es algo que es un milagro. Es algo que no te puedo explicar así como decir, bueno, tienes que hacer esto. Porque hay gente que me han dicho, pero ¿cómo yo puedo tener un encuentro con Dios como tú? Y yo le digo, bueno, yo lo que hice fue orar. Orar mucho. Y hay gente que no lo tiene en el encuentro con Dios. Nunca han escuchado la voz de Dios. Porque no oran. Y el secreto, parte de la oración, está en permanecer orando. Cuando vivimos una vida de oración, porque hay personas que oran o oran, oran ahora y cogen un ayuno de 3 días y ya entienden que con esos 3 días ya a Dios se le va a aparecer. Entonces el secreto está en la perseverancia. Ahí es un constante. No importa los días que vayan pasando. No importa los días que usted tenga orando. No te rinda. Mantén la oración vigente. Por eso es que Pedro tenía un tiempecito lanzando la red y no había pescado nada. Hasta un día que tuvo un encuentro con el dueño de la pesca, llamado Jesús de Nazaret. Ahora, cuando tú sentías todas esas guerras espirituales que tú decidiste, permanecer de pie y poner un esto al diablo. Y decirle al diablo, estoy cansada de que todos los años en la misma batalla. Yo me caigo y yo me levanto. ¿Cuándo fue que pusiste ese esto? Quiero decirle que yo tengo 9 años siendo cristiana. Aleluya. Y aproximadamente hace como 5 años y algo. Yo estaba con una amiga mía que ya sabía todo mi proceso. Y Dios la usó y le dijo, Daira, te dice el Señor que esta es tu última oportunidad. Santo Jesús. Oye, yo lloré una semana con esa palabra tan fuerte porque cuando Dios te corrige, lo hace por amor, pero te duele. La corrección en el momento es causa de dolor de tristeza, pero después da su fruto apacible. Y quiero decirte que desde ese día jamás, jamás he vuelto a caer en lo mismo que caía antes. Jamás. Y un momento llegué a mi casa con una prédica que yo venía de un culto. Otra clave, un arrepentimiento genuino. Porque a veces estamos aquí, estamos convertidos, pero quizás no estamos arrepentidos de todo corazón. Es posible, ¿ok? Y yo recuerdo que llegué de un culto y yo le dije, Señor, yo duré dos o tres horas llorando en el piso, pidiéndole perdón al Señor y llorando, Señor, perdóname por haber pisoteado tu sangre. En el nombre de Jesús. Tanto así que el Señor me decía, ya no llores más. Y yo lloraba, lloraba arrepentida. Y mi vida cambió completamente. Mi ministerio empezó a avanzar, empezó a crecer. Desde aquel momento en que decidí dejarlo todo por el Señor. Todo. E incluso hasta los trabajos seculares. Porque hay un desenfoque que el enemigo usa mucho. Y es el afán por las riquezas, el trabajo y todo lo que es de este mundo. Santo Jesús. Todo. Pero decidí dejarlo todo por el Señor. Y quiero decirte que desde ese momento, que decidí dejarlo todo por el Señor, empezaron a fluir las bendiciones en mi vida. Empezó el Señor a usarme de manera sobrenatural, la gente a llamarme. Y así a todo lo que el Señor me había prometido desde el principio a cumplirse. Es poderoso, poderoso lo que estamos escuchando. A pesar de las guerras que peleamos, recuerda esto, que a veces el enemigo cuando ataca es para atraer lo que se llama una flaqueza espiritual. Porque el enemigo se siente amenazado cuando tú estás de pie. El enemigo se siente amenazado cuando tú eres un soñador. Porque el sueño profético de Dios se convierte en una pesadilla para el diablo y para su demonio. Oiga esto, como ella lo dejó todo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Tú fuiste la primera persona cristiana en tu casa o en tu familia? Sí. ¡Wow! ¿Cuál es el secreto de esas personas que viven en una familia grande y es la primera persona que viene a Cristo? Que en el momento a veces como que se sienten tristes. A pesar de que tú fuiste la primera persona en tu familia, te convertiste en un canal de bendición. Porque hay familias que aunque no entiendan, nosotros oramos por ello fielmente para que Dios traiga un despertar. Dios guarde, lo cubra con la sangre. ¿Cuál es el secreto que hubo en ti cuando tú fuiste la primera persona en tu familia servirle a Jesús? Bueno, lo primero es el enamorarme del Señor. Y entonces, ¿qué beneficio y qué secreto hay en cuanto a la familia? Y es la oración constante por tu familia. Usted nunca puede dejar de orar por su familia. No importa si su papá es malo, si su mamá es mala, si sus hermanos son rebeldes. No importa, usted tiene que orar. Hubieron momentos en mi vida, yo siempre he orado por mi familia, pero hubieron momentos en la vida de mi familia, de mi mamá especialmente, en la cual ella se ha encontrado al borde de la muerte. Y el Señor me ha dicho, por ti la tengo de pie. La he sacado, oye, a mi mamá le han dado derrames cerebrales que han sido para matarla. Y han dicho, no, pero esto es un milagro, como que esta mujer no está muerta bajo tierra. Pero es una oración. Amén. Que lo cambia todo. Claro que sí, porque Dios te da la promesa de que también tu familia va a venir a los pies de Cristo y se va a salvar. Porque cuando ya tú tienes el conocimiento, para ti lo más importante no es lo terrenal, ni el dinero, ni la fama. Ahora lo más importante es la salvación tuya y los de tu casa. Ven, aleluya, impresionante. Bueno, me bajó hasta un tema ahí. Una oración lo cambia todo. Prepárese, estaré predicando ese mensaje. Lo estaremos subiendo a YouTube. Es José Lito Pérez Oficial. Una oración lo cambia todo. Cuando nosotros oramos por la familia, hay una cobertura y hay un compromiso entre el cielo y la tierra. Que aunque tu familia no ore para salir a la calle a través de tu oración, Dios lo guarda en accidentes, lo guarda en atracos. Y cuando Dios permite algo, Dios sabe por qué lo permite. Amén. Dios sabe lo que hace. Y a pesar de los nueve años que tú tienes en el Evangelio, cómo tú has permanecido de pie con tantas batallas. Y qué consejo tú le darías a esas personas que lo están viendo, que por una simple crítica se descargan. Por una simple batalla, abandonan a Dios. Por un, quizá por un, por una mala interpretación, dejan de congregarse a la iglesia. Porque el pastor no lo visita, no lo llama, no lo saluda, sueltan el Evangelio. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas? Yo le aconsejo que se enfoque. Gloria a Dios. Que determine qué usted quiere para su vida. Aleluya. Usted quiere pasar su eternidad con Cristo. Wow. O usted quiere irse a un lugar de tormento cuando usted muera. Porque dice la palabra del Señor que esto es para los que perseveran hasta el fin. No para los que retroceden, ni para los que se quedan en el camino, la mitad. Ahora, usted tiene que enfocarse. Hay que enfocarse en Cristo Jesús y no en los hombres, porque el hombre falla. Muchas veces a mí, pastores, me fallaron, pero fuerte. Pero yo no me puedo descarrear porque un pastor me falló. Dios. Ni porque un hermano me criticó o por lo que sea. Imposible. Cuando usted ama a Dios, cuando usted sabe lo que usted quiere, entonces usted va a poder permanecer firme hasta el final. Por eso es que la palabra dice hablando del apóstol Pablo, diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforman a su propósito. Son llamados. ¿Qué tú entiendes ese pedacito? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo le ayuda a bien a aquel que ama al Señor. ¿Por qué? Porque hay procesos en los cuales te golpean. Vientos y mareas que se levantan en tu barca cuando tú vas camino a hacer la obra del Señor. O cuando tú vas camino al cielo directamente. Hay mareas que vienen y procesos. Pero ¿qué sucede? Tú tienes que pasar ese proceso para tú poder convertirte en autoridad de todo aquello que te hacía la guerra, que te hacía la batalla. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos soldados de Cristo, de Cristo que estamos siendo preparados para recibir ese reino que ahora mismo es espiritual. Pero que en un futuro ese reino va a ser, dice la palabra, que los justos heredaremos la tierra. ¿Ok? Y entonces vamos a reinar junto con Cristo. Vamos a gobernar. ¿Ok? Entonces Dios tiene que perfeccionarte a través de la prueba, de las vicisitudes y convertirte en un guerrero fuerte y valiente. Amén. Y los guerreros se forman en la batalla. Los guerreros no se forman en la pasividad. De lucha. Sino que hay que someterse a fuego, a presión, a luchas y dificultades para poder formarte tu carácter. Así es. Ya que nos quedan unos cuantos minutitos acá, ¿a qué edad le entregaste tu vida a Jesús? ¿Qué te motivó ser cristiana? Sí. Yo me convertí a los 28 años de edad. Santo Aleluya. Y me motivó ir a un retiro, venir a un retiro aquí, a la capital, porque yo pasaba un proceso de depresión. Y una profeta oró por mí de aquí y me dijo, tú, a través de ti se van a romper cadenas en tu familia. Y esa fue la palabra que me movió, que me motivó a venir a ese encuentro. Así se llamaba, cara a cara con Jesús. Y ahí mi vida cambió completamente. Amé al Señor con todo el corazón. Y también ese amor me ha ayudado a estar aquí hoy. Gloria a Dios. Amén. Es impresionante los milagros extraordinarios que Dios ha hecho en la vida de nuestra hermana Daira. Ella se ha convertido en una bendición, tanto como en su casa, como en la iglesia. Amén. Cómo Dios la está usando y está promoviendo su ministerio. Llevando palabra de vida y palabra de restauración. Verdaderamente que cuando Cristo llega todo cambia. La atmósfera cambia. Las guerras. Por eso es que la palabra dice que nuestra lucha obviamente no es contra carne y sangre. Pero también hay un principio en la Biblia que dice que son malos que están con nosotros que los que están en contra. Y todo lo podemos en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que nos fortalece. También el sarmista declaró una palabra en el libro de los sardos a capítulo 27, ¿verdad? Si no me equivoco, cuando él dijo que un ejército acampe contra mí, no temerá de corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, seguiremos confiados, firmes y fuertes. A los que confían en Jehová, todas las cosas las ayudan a bien. Así que mantén tu confianza en Dios. No importa la guerra que tú estés peleando. No importa la dificultad que tú estés peleando. No tocamos un poquito mucho más profundo la guerra espiritual. Porque este tema tiene demasiada tela por donde cortar. Ustedes saben que el tiempo apremia. Pero levántate a aquellos que están en el suelo. Que están cabizbajos. Que le han dado palabra. Y quiere levantarse, pero no puede. ¿Tú crees que aunque su problema se vea mucho más grande que su propósito ante los ojos humanos? ¿Tú crees que esa persona puede levantarse del lodo de donde está? Por supuesto que sí. Quiero decirte, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Dios. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque sobre ti será vista su gloria. Y vas a alumbrar naciones. Oye, no importa en el momento que tú te encuentres. No importa si estás en el lodo cenagoso. Quiero decirte que Dios no te ve enlodado. Dios te ve como el hombre y la mujer de Dios terminado. Porque Dios termina lo que comenzó en tu vida. Así es que levántate en esta hora. En el nombre de Jesús. Porque la palabra que Dios te dio un día. Esa palabra tiene que cumplirse. Porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Oh, my God. A ver. Impresionante. Tremenda palabra. Tremendo testimonio. Como esta joven de Dios. Esta mujer de Dios. Pudo pelear guerra espiritual. Verdaderamente que el que no esté en el espíritu. No conocerá la guerra. Pero sobre todas las cosas. Dios le ha dado la victoria. Ha traído paz en su corazón. Y ha traído paz en su familia. Honro la familia de Naira Pérez. Donde quiera que esté. Que el eterno Dios bendiga su casa. Bendiga su familia. Bendiga su hija. Amén. Y que Dios bendiga el futuro profético. Glorioso. Exitoso. Donde que se acerca a su favor. Naira. Me gustaría que haga una oración poderosa. Por esas personas que ahora mismo están conectando. Están conectados viendo este video. Amén. Cierre sus ojos ahí un momentito. Quiero orar. Padre en el nombre de Jesús. Te presentamos a todas aquellas personas que están viendo este video. Yo te pido Señor que traigas fortaleza sobre ellos. Que pongas en ellos resistencia. Persistencia. Para poder estar y permanecer firmes hasta el final. Ahora en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo lo que te hace la guerra en la mente. Que te impide avanzar en el nombre de Jesús. Y declaro una cobertura especial sobre ti. Ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que la palabra que el Señor te dio. Se va a cumplir por encima de los vientos. De las mareas. Y de todo lo que te esté sucediendo en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Poderoso es el Señor. Amén. Es decir. Una de esas mujeres. O esas personas que están peleando una guerra espiritual. Necesitan un refuerzo. Necesitan una ayuda. Y mujeres que también dan actividades. Congresos. Campaña. Campaña de dama. Si les gustaría contactarse. Para seguir recibiendo esas enseñanzas. Y esas fortalezas. Como podían buscarte en las redes sociales. Como pueden contactarse. Me pueden contactar a través de Daira Pérez Cava. Tanto en YouTube como Instagram y Facebook. Asimismo Daira Pérez Cava. Amén. Gloria al Señor. Cava. Amén. Cuando ella llega de parte de Dios. Acaba con todo espíritu contrario. Amén. Y Dios trae solución. Amén. La recomiendo. Con los ojos cerrados. El programa. Amén. Esta casa excelencia cristiana. Cuando trae a alguien a esta plataforma. No está trayendo cualquier cosa. Está trayendo un potencial. Amén. Y un depósito de Dios en la vida de esa persona. Así como usted la ve tranquila. Está dando este pequeño testimonio. Imagínese predicando. Es una explosión espiritual. Así que rapidito. Comparta estos videos. Para que otras vidas puedan ser honradas. Bendecidas. Y restauradas. Conviértete en un canal. En un puente de Dios. Para compartir estos videos. Tú no sabes. Si compartiendo estos videos. Tú puedes restaurar una vida. Puedes edificar. A alguien. Que esté en el suelo. Alguien que sea como el hijo pródigo. Que aunque se encuentre en el lodo. Él pueda alzar sus ojos. Al cielo. Y pueda decir. Alzaremos ojos a los montes. De donde vendrán mis socorros. Mi socorro. Viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Honro. Honro. La vida de Naira. La vida de su pastor. La vida de su madre. Y que Dios bendiga toda su familia. Y Dios bendiga todo lo que la rodea. También usted puede buscarlo en las redes sociales. Tales como Joselito Pérez. También tenemos la página principal. Joselito Pérez. Usted lo puede buscar ahí. O también Joselito el reino de Dios. También puede buscar la página Excelencia Cristiana Televisión. O conectada. O conectado a la excelencia. Que el eterno Dios. Honre tu vida. Te bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Ah. Ven. Compárate este video. Y esto sigue más adelante. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. De intimidad y manifestación de Dios. De intimidad y manifestación de Dios.